Música Eres un tímido y soy crítico de arte, arco ausencial de monedero. Era vestido durante 40 años la presentadora de la sociedad que pasa desde mis manos. Son las suyas. Jóvenes malos de campo de mujeres. Jóvenes malos. Pero mi corazón está muy bien, nos aclaró a los dos para... ¡Epa! ¡Papetón! A las mismas y estas noches sólo para grabar, duchar y entrar y salir del teatro a las mismas. Espera, no se va a ver usted. También ha cuidado lo mismo, comprando las entradas con cuatro meses de anticipación. No sé qué tan perjudicado las obras de los otros, aquí hay una que se lo ha hecho. La he traído la he hecho. ¿Qué dices? Está disfrutado para él. Que se gane. ¿Qué no lo vas a echar? Pues feliz. Madre. Porque cuando hablas así parece que estás interpretando la madre. No, 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 no. Un pequeño grupo de alba. Como una bota de agua le decía. Lo que llevó fue en telegrama de Washington, diciendo que no llegaría nunca. Ya había nunca. Decidí que era el mensaje a la risa. Me encargo de la señora de la madre. Un tipo de mulas, madresas, una propuesta. No te llamas, ficción, yo me acuerdo. A qué bueno, mi despavor, así es que llegamos a él. Se dan en el salón de recreo de un monicón y la gente del francés. Y no dio nada para el abuelo. Inclusive las continuas llamadas telefones. ¿Has estado manteniendo comida? Buenos días. ¿Les parece que era antes, señor Simpson? Olvidarse había sido algo imperdonable. Así, verdad, le quiero salir a lo mejor hoy. ¿Es el hombre de una fiesta muy especial? Sí, pues lo sería. ¿Qué es lo que me indica? Esquitación, atención, amistad, afecto, quita todo. ¡Tan cual me carruble! No puedo creerlo. Parece que entras a sacada de una comedia de Clancy. Clancy nos da en mi respeto, yo soy el que de la cuarenta, ¿qué presta? ¡Cuál madre del teatro! Es una joven de muchas cualidades. Y entérate, estoy hasta la coronicia de las jóvenes. ¿Qué pasa en el ruido siguiente? ¡Me llevan las razas al cojo de las minas! ¿Qué son las vías sobre todo el arte de la cúmula? ¿Qué pasa en el ruido? Dale, te lo quita para gracias. La atmósfera generada en Cúmula Grecia. ¿Qué ha pasado? ¿O qué va a pasar? ¿De qué se ha mando? ¿De qué se ha mando? ¿Más tú? ¿Recuerda a Biscasco? ¿Verdad? No. ¿Cómo está? Nunca nos hemos visto. ¿Qué está por eso? El Biscasco es de Santrich. Desgrado en la Escuela de Arte Dramático. Pobre más. ¿A Biscasco? ¿A Biscasco? No entiendo cómo no le puedo ir para mi vida a él. ¿A Biscasco? ¿A Biscasco? Una prueba para ese papel que tenemos que subir. ¿Verdad? ¿A Biscasco? Biscasco no tiene nada. Ah, pues como una vez de la cabeza. Yo soy muy miedo de lo que te voy a tirar. No, ya oí así, ya falla en silencio a Biscasco. Es un sustituto que va a tener una y que habría que reemplazarla. ¿Quieres darlo a sustituir al marco? Casi no me lo voy a pensar. Pero con ese papel también. Estoy tan metida en la obra que no... No habría que leas por una mañana, Eva. Ya lo os oí. No estoy de acuerdo, Félix. ¿Qué sabes? ¿Cuál es la humanidad particular? Como legadas de amor que pasan sobre las cartillejas y la vuelven a uno. Imagina, saber que cada noche cientos de personas diferentes de tiempo les brillan los ojos. Saber que has gustado. Que te salen a menos, por favor. Y basta de actuar como si no fuera una reina. Lo siento mal, pero no era algo. Fuera de acorrer a tu comportamiento, nadie podría gustar los niños de la reina. Esta es una polvena. No lo sabías. Vendrán de distintas laburosas con su alifón. Niña, cintiéndose. Niña, que te regalizabas. Te habrá perdido de acuércoles, que te animaras lo que quieras. Y más estar un tipo con las inscripciones. Comparto. Un abrazo de inteligencia y una gran identita de sus carreras. Tienes todas las razones para ser feliz. Ya lo haz de final. Todas las razones. Pero habéis un impulso incontrolable que hace decir que una chica como Eva... ¡Chica! Si una chica como Eva va a partir de streaming y estén de conciencia en la arquitectura. No lo dejamos bastante. Si no tiene ningún otro compromiso, podríamos que era una positiva. Niña, ¿qué es lo que podría decir que tiene ningún compromiso? Ah, ¿reduñamos al mínimo el sentimiento? Le quiero escribir una política de compadre y elevar opinión sobre los actores. ...y la presente en esa luchosa representación. Nos acuja debió enviar a los curadores índios para sacar a los críticos de los padres, compañeros burgos o con que tengan que se escapen las que nos armarán. ¿Sabes? Veo hace quince años. Ahora es mi padre. Quién debe decirle a ti que eres para ti. Sobre mi padre, cantada de nadie, el pueblo que va a cantar. ¿Cantada, señor? La última noche, como antes de mirar. En su propio sitio sería delicamente romántico, en con luces suaves, e inusitado en el mundo de nadie, menos el futuro. ¿Lo ha pretendido, pues? Sí, lo ha pretendido. ¿Eso? ¿Eso suena medieval? Algo sacado de un viejo pelotazo. Igual que la historia de los últimos, pero con San Francisco. ¡Otra mentira estúpida! ¡Párate de su pelín! ¡Dígale usted! ¡Que te llegas a cargarme algo! ¡Que te pude algo para caer en el pie! ¡Que ya ha sucedido! ¡Yo, rey! ¡Que no ha sucedido usted! Pide amor, por favor, Fernando, que te robará aquí. ¿¡No ha quedado aquí! ¡Sí! ¡No ha pedido! ¡No, David! ¡No, David! Agradezco a los ciembros de la sociedad Sarasígos, distinguidos invitados, señoras y caballeros, que queda por aquí, todos dispensan míos de aquí, cuya voluntad de atención nunca podré olvidar. Kali, la señora de López Richa, fue ella quien me llevó a presencia de aquella que yo siempre lo haré, y que se convirtió en mi doctor de Sabañola. ¿Cómo podría? Mi corazón está aquí, en el teatro. Y 5.000 kilómetros de distancia, es estar demasiado lejos del propio corazón. Así es que, yo no haré nada de vivir aquí. Pero no habrá una fiesta en el mar. Creo que no voy. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. Además, se ha tomado un simple de colegio para hacer una fiesta, como en Pocah, y todo será por mí. Por vino, por vino. ¿Quién es usted? Mis Jalitos, toma otra lata. Creo que me he quedado dormida. Mire, yo no he robado nada. ¿Cómo puede arreglar? Probablemente no va a creer. Probablemente. Era para mi hijo. ¿Qué le informe? ¿Para quién? Respecto a cómo vive, qué clase de vestidos lleva, sus gustos, sus perfumes, etcétera. No sabéis. La criada del literario. Yo me he quedado. ¿Usted baila, ¿no? ¿Verdad? Dale. Por el IVA, que llevaba, parece que le hacía en el tránsito. Ay, ¿por qué cuesta? Es que el Miss Harrington se dejó un mirado a un trofeo en el tránsito. ¿Quién quiere hacer el favor de pregación? ¿Quién sería algún día a poseer un trofeo como este? Más que nada, ¿no? Os preguntaré a Miss Harrington cómo se consigue. ¿Ella sabe el trofeo bien? Sí. ¿Quién era? Un choker de taxi, Miss Harrington. Se dejó olvidado el trofeo en el coche y vino a devolvérselo. Ah, me ha dado el uno de esos baules. ¿Quiere llevarlo? Sí, Miss Harrington. No. 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 No.